Así como que no quiere la cosa porque él lanza el asunto y se hace el loco. Decía ahorita, le están cerruchando el palo a Farideh Raful. Y yo complemento eso de que le están cerruchando el palo, no. Ya se los ha cerruchado. Tengo informe de que la alta dirigencia del partido en el poder, el partido revolucionario moderno, y el gobierno en sí, no están interesados en que Farideh Raful sea la candidata a senadora por el Distrito Nacional por ese partido. Y que las conversaciones con Guillermo Moreno, que es el presidente del partido Alianza País, van muy encaminadas. Y que esta tarde se iba a producir o se va a producir una rueda de prensa de la alta dirigencia del PRM para anunciar cosas importantes en torno a eso. Farideh ha estado moviéndose por los medios de comunicación, diciendo que ella es la candidata y que ella tiene más de un 40%, que es la que mayor marca en las encuestas. Sin embargo, los informes que yo tengo, y que el mundo lo tiene también porque me enseñó lo de él, es que el presidente Luis Abinader no quiere bien a Farideh, de que Paliza, el presidente del PRM, tampoco quiere a Farideh. Y que casi las negociaciones en un 90% están cerradas con Guillermo Moreno. Mira, don Freddy, lo primero que no entiendo, porque precisamente la semana pasada vimos la encuesta de Sede Media. Y la encuesta de Sede Media coloca a Farideh Raful en primer lugar, entre todos los candidatos de cualquier partido para ganar... Ella es la más votada. La más preferida. Entonces, por lógica electoral y política, debería ser ella, sin ningún tipo de discusión, la candidata. ¿Cuál es la razón por la que no la quiere? No sé, quizás que ella no es tan... Dice que es muy contestataria. ...sumisa, exactamente. Parece que ella no es tan sumisa como quisiera el poder que controla en este caso. Es mala, dicen, es una malcriada. Bueno, allá ellos. Pero esa puede ser una mala apuesta, porque las propias encuestas... El posicionamiento de Guillermo Moreno es de un 2%. Ya sea presidente, ya sea candidato a lo que sea. No llega un 5% en ninguna encuesta. Ni siquiera la propia del PRM. Y además de eso, don Freddy, hay que ver el malestar interno que podría causar eso. ¿Por qué? Porque no es solamente aquí en el Distrito Nacional que la cúpula de... La cúpula del PRM dice que ellos ganan con cualquiera. Que encabeza, que encabeza... Ajá, eso decía Danilo. ¿Te acuerdas de lo que decía Danilo? Que él ganaba como quiera. Usted se recuerda que ellos... A mí no me importa que Leónal se vaya. Yo gano como quiera. Y entonces, oiga lo siguiente. Hay inconveniente en otras provincias importantes, por ejemplo el Seibo, porque quieren quitar a los senadores para imponer el que es de Luis Sabinader. Y que quede claro, eso no se puede soslayar, es afectando los intereses de Hipólito Mejía. Y yo no creo que Hipólito Mejía se va a quedar dado así por así. Se va a quedar dado así por así, porque es la manera en que tú le vas quitando sus dirigentes en posiciones importantes. Pero explíqueme lo de Seibo, porque yo tengo un amigo ahí que aspira. ¿A...? ¿A senador? ¿A quién usted tiene? Roberto Rodríguez. Yo lo sé, amigo mío también. Bien, pero sucede que ahí hay un senador, que ya es senador por el PRM. Pero tiene 20 años ahí. Bueno, yo lo que le digo, ¿y cuándo usted ha visto que el que está se quiere ir? El que está no se quiere ir. Entonces, ese es Hipólito, el que está ahora ahí. No, pero es Roberto Hipólito también. Bueno. Pues el detalle es... Roberto es el papá... De Jean Luis Rodríguez. De Jean Luis Rodríguez, el director de Autoridad Portuaria. Sí, sí. ¿Y usted sabe quién es el padrino de Jean Luis? Hipólito. Ah, bueno. El detalle es, el detalle es que parece aparentemente, por dedo, por caprichos o por intereses muy particulares, mire el lío que hay, por ejemplo, en los alcarrizos con crítica encarnación. No, no, ya eso ya no es lío. Ahí el candidato es Junior Santos. Bueno, pero en cada uno de esos lugares habrá algún tipo de dificultad. O sea, ningún candidato de los que están desplazando por el dedo, puede ser que sea por encuesta, yo no sé, puede ser porque sencillamente no son afectos al poder, porque a Luis Abinader no le gusta o no le cae bien a paliza o cualquier otro del anillo de Luis Abinader. Lo que sí yo estoy seguro es que en cada una de esas demarcaciones va a haber problema. En Santiago con Eduardo, que dijo que no va. No, no va. No, pero ella dijo que no va. No, pero Eduardo, Eduardo Estrella no es problema. Eduardo Estrella no creo que le vaya a crear ningún problema al presidente de la República. En Salcedo tiene un problema con Mecho y Freddy Fernández. En varios lugares, en varios lugares. En otros lugares más donde, viene la Romana, por ejemplo, que incluso renunció y ya va a ser candidato por el PRD. Entonces, en cada uno de esos lugares, al PRM se le van a restar votos. Porque así, como el PRM ha estado conquistando, y la palabra concreta y real, comprando a dirigentes de la oposición, de seguro que también la oposición va a tratar de conquistar a esos dirigentes que son afectados por las decisiones, para mí, erróneas. ¿Y qué usted ha sabido? De el PRM, porque yo concluyo con este tema, don Freddy. Que quitar a Faride para poner a Guillermo Moreno es una verdadera locura política. Bueno, eso es así. Y le están dando prácticamente la senaduría a Omar Fernández. Aunque dice que, de acuerdo a lo que yo he escuchado, ellos prefieren darle eso a esa posición, perder esa posición, porque lo que van a hacer es perderla. Porque Guillermo Moreno no me gana... Usted y yo nos candidatean ahora por el Falco y le ganamos a Guillermo Moreno. Pero es a cambio de que Guillermo Moreno se atreve a entrarle a Leonel Fernández. Mire una cosa. ¿Qué usted ha sabido de la primaria del domingo en el PRM? Porque lo que se discute no es quién va a ganar, sino con cuánto es que Luis le va a ganar a Guido y a Albuquerque. Bueno... ¿Qué usted ha sabido? De acuerdo a los PRMistas de Luis Abinader, que evidentemente son la mayoría, no se pueden negar, a menos que haya una sorpresa inesperada. Pero lo que se percibe es que Luis Abinader debe de ganar fácil, por encima de un 90%. Muchos dicen que un 95%. Ahora ha surgido algo, Freddy. Usted sabe que se ha descubierto que el padrón del PRM lo llenaron a lo loco. Porque lo que querían era dar un golpe de efecto, digamos, electoral para que la gente percibiera, crear la percepción de que el PRM era imbatible porque tenía tres millones y pico de afiliados. Y se ha descubierto que lo que han hecho es un vaciado. Y eso ha provocado que muchísimos miembros del PLD y de la Fuerza del Pueblo estén en ese padrón. Entonces dicen que pudiera existir el plan de que los preveístas y los forzistas vayan y voten. Vayan y voten a favor de Quinto. Bueno, ya vamos a esperar el domingo que ya está cerca. Hay que esperar.